¡Pónganse cómodos para asistir a una de las citas más esperadas de esta Champions! ¡Partidazo entre dos colosos! ¡Hola a todos! ¡No le quiten ojo a su televisor porque se nos viene una noche más de fútbol inmejorable, de fútbol espectacular! ¡Les hablan los locutores de siempre González y Lama! ¡Nos espera un encuentro de cuartos que puede marcar la eliminatoria! ¡Vamos allá! ¡El Manchester City intentará desarborar al Bayern de Múnich! Las declaraciones que hemos oído en los últimos días hacen pensar que entre los dos equipos hay mucho respeto, por no decir canguelo. Veremos si no se limitan a evitar que el rival marque y jugarse pase a las semis en el partido de vuelta. ¡StongoICK! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Oye, Paco, me estaba acordando ahora el 2-5 que le metió el Schalke al Inter de Milán en aquella ira de cuartos de la UEFA Champions League. ¿Y a ti cómo te ha venido eso a la cabeza? Ah, bueno, que igual tiene algo que ver con el que nunca hacía nada y ese día se salió. Ahí tienen a los jugadores que van a salir por el Manchester City. Paco, hoy este equipo va a saltar con un 4-3-3 muy abierto. Un once muy ofensivo, Manolo. La clave de este sistema son los extremos. Si tienen el día, si encaran, si tienen uno contra uno. ¿Podemos ya conocer Ruiz, el once del Bayern? Bueno, Paco, hoy vamos a ver a un equipo al que le encanta intimidar al rival durante todo el partido. Este equipo siempre juega a presionar al rival a través de todo el campo, Manolo. El reloj se pone en marcha en esta ida de cuartos de la Champions. Sterling. Kun Agüero. Mala defensa, no está interpretando bien el juego. Gran momento para recuperar. Gnabry. No consigue controlar ese balón. Cambio de posición. Nadie consigue pararlo. Y el asistente indica posición adelantada. Kimmich. 제�rique. Gnabry. Gnabry. Álava. El balón lo controla Müller. Pelota para Müller Se le sacaba la posición Mira Paco, creo que el Bayern de Múnich se enfrenta a un rival complicado en este encuentro Desde luego Manolo, a priori los dos equipos están muy igualados y la victoria no va a ser fácil Y se lanza el ataque desde la banda, parada fácil de Ederson Sterling, con Agüero Ventaja para el equipo Citizen Cuidadito a peligro Seguro que esta vez sí, al que sube al marcador Si empiezan a marcar tan pronto, ¿qué ocurrirá en el 90? Que arranca a la vez como el fútbol es para valiente Y Canco, aparte de calidad, ha demostrado atrevimiento y convicción a tope El realizador nos va a pasar la repetición de esta última acción Guardiola está más feliz que un Aperlid, que bien le ha sentado este gol que pone por delante al equipo Pues volvemos al lío, el City por delante en el marcador Número 17, Kevin De Bruyne Muller De Bruyne De Bruyne no se detiene Sterling Müller controla la pelota Gran visión de juego Genabry La bola va al segundo palo La intenta sacar pero sigue el peligro Stop Envío que le llega al Korn Kevin De Bruyne Vendrá el gol de De Bruyne Esa recuperación ha sido crucial Lewandowski El saque de bandas para el City De Bruyne De Bruyne La jugada está invalidada por fuera de juego Todo tuyo Antonio Pues estas de esas jugadas en las que unas décimas de segundo marcan la diferencia El pase no ha valido por muy poquito Gracias Antonio, tomamos nota y seguimos con la narración La grava se enfada con Fernandinho El balón lo controla Moller Tolizó Coma Ahora está con el cuero Moller Ha sorteado a los defensas Cuando todos que andábamos el gol ha aparecido Everson De Bruyne Bola para De Bruyne Puede marcar Bola espectacular Para marcar Como lo ha enganchado Ha sido tremendo esta jugada ha sido de las de un balón que se convierte en letal por un fallo garrafal del portero y lógicamente el entrenador echando humo no es para menos y el entrenador sonríe con cara de satisfacción en el banco segundo gol del partido y segundo del equipo dos arriba en el marcador sergio aguero muller el Kun la pierde pierde la bola de Vandowski Sterling 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 la cuelga le da de cabeza y para sin problema Ferran Torres balón al hueco así se da un pase al hueco finalmente han acabado con el peligro la jugada prometía GUNDO GAN se cuela entre la faga rival aún estamos con la adrenalina por las nubes vaya jugada el colegiado pita córner el colegiado pita córner GNABRI GNABRI al ataque el BÁGER el pase que puede salir de sus botas Chimic ahí va agua menudo zapatazo pero de qué le ha servido para tirar así es mejor buscar un pase Ahí tenemos al cuarto árbitro Con el tiempo de descuento ¿Cuánto va a ser Ruiz? Un minutito más Manolo Con eso no da tiempo a casi nada Gracias Antonio Esta ventaja que han conseguido En la primera parte debería ser suficiente González Es verdad que tienen las semifinales más cerca Manolo Pero con este nivel no deberían tener problemas El reloj se pone en marcha En esta ida de cuartos de la Champions Seguro que esta vez sí Al que sube al marcador Si empiezan a marcar tan pronto ¿Qué ocurrirá en el 90? Bola para De Bruyne Puede marcar Aún estamos con la adrenalina por las nubes Vaya jugada Kimmich Ahí va Agua Menudo zapatazo ¿Pero de qué le ha servido? Para tirar así es mejor buscar un pase Toda una segunda parte por delante En la ida de cuartos De la Champions El árbitro pita a favor del Bayern El Bayern se queda sin esférico Paco no te despiste Ahora que puede llegar el contraataque Y siguen contraatacando Centro pasado para Sterling Creo que la defensa temblaba de lo lindo con esa contra Pero luego se habrán echado a reír No se puede tirar peor Madre mía Müller controla la pelota Lewandowski ¡Gonecha! Pase que llega Thomas Müller ¡Ojo a Müller! Parada fácil de Ederson Volker Envío que le llega al Kohn Sterling Zichenko El balón vuelve a sus pies y puede centrar con espacio ¡Ferran Torres! ¡Ay Paco! ¡Qué poquito me ha faltado para cantar gol! Preciosa la volea Hace falta técnica y suerte Que es lo que le ha faltado ¡Kimmich! Sale, se pasa, no iba a ninguna parte ¡Kimmich! ¡Kimmich! ¡Laport! Zichenko Envío que le llega al Kohn Gundogan Busca crear peligro el City Ahí va el centro de Sterling Se le va el cabezazo fuera La verdad es que no lo ha hecho nada mal Ha ajustado bastante bien el remate ¡Kimmich! 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 Cunagüero Ferran Torres El Manchester City sube el ataque Balón que busca de Bruyne El esférico le llega mansamente al portero La ponen al hueco Coman Muller Gonecha Su marcador ni la huele Robert Lewandowski Gonecha Coman La toca mal el Bayern Gundogan Zichenko Agüero Ahí va el City con el balón Se mete para adentro El balón lo controla Muller El saque de mandas para el City Aquí está el cambio Yo lo veía venir Coming on to the pitch Número 5 Benjamin Favard Sterling Gundogan tiene la posesión Agüero Toda la banda entera Para que la domine Sterling Sterling la cuelga La intenta sacar Pero sigue el peligro Gundogan Le dio bien Y pudo interceptar Atento González Que el equipo se lanza Al contraataque Ojito del Bayern Sigue atacando Con la ley de la ventaja Kimmich Cuidado Cuidado Que la tiene Lewandowski Vaya tiritas Arracal Colega Madre mía Peor imposible El Lister está Tirándose de los pelos Zichenko Los Citizen Regalan la posesión Kimmich Gennabry Muller recibe el balón Paco no te despises Ahora que puede llegar El contraataque Avanzamiento Acerca La portería Rival A ver como termina Esto Que gol Ha sido visto Y no visto Hacia el relámpago Con gol de premio Menuda locomotora Manolo Esa potencia Es imparable Estuvo muy listo Ahí para levantar La cabeza Y poner el balón Atrás Y se han plantado Solos delante del portero Era imposible fallar Otro para la colección Estos los marcan De todos los colores A este encuentro Ya le queda un suspiro Y el resultado Está más que decantado Hacia un lado Lo único que nos queda Por saber Es el marcador final Lewandowski 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 Ojo que el Bayern De Múnich Entra en la zona De peligro Sale sin problemas A por ese balón Gundogan La tiene Sterling Agüero Lo ha tocado al rival Buena recuperación ¿Cuánto va a haber De descuento? Bueno, tres minutitos más Manuel Así que veremos Qué nos depara Este descuento Entendido Gracias Ojo con ese pase El balón Se queda sin dueño Y se acabó Victoria Belciti Que toma ventaja En la eliminatoria Se lo han puesto Cuesta arriba Manolo Pero aunque la ventaja Es amplia No diría Que esto está acabado El equipo que va Por debajo Tiene grandes futbolistas Que pueden darle la vuelta A cualquier eliminatoria Buena estación La de este hombre Hoy Pero no sé Qué te ha parecido A ti Paco Ha marcado un gol Y ha tenido Varias ocasiones Así que hay que Ponerle buena nota En este encuentro El reloj Se pone en marcha En esta ida De cuartos De la Champions Seguro que esta vez Sí Al que sube Al marcador Si empiezan a marcar Tan pronto Que ocurrirá En el 90 Bola para De Bruy Puede marcar Aún estamos con la adrenalina Por las nubes Vaya jugada Kimmich Kimmich Ahí va Agua Menudo Zapatazo Pero de qué le ha servido Para tirar así Es mejor buscar un pase Centro pasado Para Sterling Creo que la defensa Temblaba de lo lindo Con esa contra Pero luego se habrán echado a reír Que la tiene Lewandowski Vaya tiritas Al racal Colega Madre mía Peor imposible El Víster está Tirándose de los pelos Avanzamiento Acerca La portería Rival A ver cómo termina Esto Qué gol Ha sido visto Y no visto Hació el relámpago Con gol de premio Menuda locomotora Manol Música 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 Música